Volvemos con el programa y usted puede participar a través de nuestras redes sociales. Recuerde que hay una pregunta, todavía Cuba es un modelo a seguir. Ahí está la pregunta, usted puede participar. Y los porcentajes, la verdad que cuando nos fuimos, se mantiene prácticamente igual. Sigue un poquito más arriba, pero la cosa está bien repartida. Se integra al panel de modo termómetro el alcalde, alcalde que fue a la reelección, que ganó independiente ex-UDI, Rodolfo Carter. Muchísimas gracias por estar con nosotros, alcalde. ¿Todavía Cuba es un modelo a seguir? Nunca lo fue y no lo va a hacer nunca, porque es una dictadura. No hay dictaduras buenas ni de derecha ni de izquierda. ¿Y cómo tomamos, por ejemplo, lo que aquí alcanzamos a debatir en el primer bloque respecto a temas que tiene resuelto Cuba y que de cuándo en vez y de vez en cuando en China en el último tiempo salen a la luz? Como por ejemplo el problema en la salud y el problema en la educación. Hay una gran mentira inserta en la dictadura cubana de la dinastía de los hermanos Castro. Es de los pocos países junto a Venezuela y hasta hace poco a Argentina que se niega a aceptar evaluaciones internacionales objetivas. La salud en Cuba no es auditada por nadie. La educación en Cuba no es auditada por nadie. La prueba PISA, que mide la calidad de la educación de los niños más pobres de América Latina, dice que todos los países de América Latina están muy mal comparados con Europa. Pero los únicos que se niegan a ser evaluados son los cubanos y los venezolanos. Eso algo te dice. Cuando se dice que Fidel Castro es un valiente, el primer gesto de coraje de un gobernante es primero presentarse a elecciones y estar dispuesto a perder, cosa que no hizo nunca el caballero. Y lo segundo es estar dispuesto a que sea evaluado por organismos internacionales. La Cepal, que nadie va a decir que es de derecha, en la página de la Cepal uno lo puede buscar, no tiene indicadores aceptados porque Cuba nunca los ha entregado. Por lo tanto, ¿nos tenemos que quedar con la información que entrega el régimen cubano, senador? Mira, yo no sé cuáles son las fuentes que ha visto el alcalde, digamos. La Cepal. Ah, y no sé si ha estado en Cuba porque la UDI va solamente a bañarse, digamos, a Cuba. Pero no está pasado de moda, pero está muy pasado de moda, por Dios. ¿Hasta cuándo? Huele a naftalina. Yo no sé cómo tiene la salud. Huele a naftalina. Huele a naftalina. Huele a naftalina, señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú? Oiga, pero yo no estuve en Alemania y condeno a Hitler, señor. ¿Hasta cuándo usted, con esa vocación de autoridad que nadie le ha dado, se permite comparar? Yo no estuve en Alemania, pero condeno a Hitler. No necesito ir a Cuba para decir que Fidel Castro es un dictador. Y ese argumento de autoridad es trasnochado, señor. A ver, mira, la verdad, la verdad, Carter, es que primero, como dice el senador, era el ímpete de la boca antes de tratar de dictador a Fidel Castro. ¿Sabes por qué? Porque es un dictador, según tú, que ha posibilitado que en Cuba no se muera ni un solo niño por falta de atención médica. Ni uno solo. Y en tu comuna, y en este país, la gente que no tiene dinero se muere. Se muere sin operar. Bueno, usted es parte del elite, señor senador. Usted que habló delante del 1% más rico, usted es del 1% más rico que gana más de 5 millones de pesos. No se da cara de palo. No se da cara de palo. Cuando usted quiera dar explicaciones, cuando usted quiera hablar del elite, súmese al elite, señor. No me quiera decir usted, no me quiera decir los índices, los índices de salud, los miden, señor. ¿Dónde está? ¿Está en Isapre? No se ponga nervioso, tómese la pastilla. Tómese la pastilla. Responde. ¿Está en Isapre? Sí, alcalde, yo estoy en Fonanza. A ver, ¿cómo fue? Mire, señor, el sistema de salud chileno, el sistema de salud chileno. Yo estoy en Fonanza hace 35 años, que estás en Isapre. Por eso se ríen en la salud garantizada. Señor, yo sé que usted quiere que el Estado lo resuelva todo. ¿Dónde estás? En Isapre. Señor, no se ponga nervioso. Lea los indicadores internacionales. Lea a los indicadores internacionales. Cámbiate a Fonanza. No se ponga nervioso. Cámbiate a Fonanza. No se ponga nervioso. ¿Se te cayó todo el alcalde? No, usted bájese de la moto de nieve, señor. No hay estudio. Está con los ríos. Bájese de la moto de nieve. Bájese de la moto de nieve, señor. Señor, usted defiende. Usted defiende. No defiendo a nadie. Usted defiende un sistema que está condenado por Human Rights Watch. Está condenado por la amnistía internacional hoy día. Señor, no siga. Que estudio de tu padre. Veamos cifras. Veamos cifras. Tenemos cifras. Tenemos cifras. Al lado de CD. Andalados. Andalados. Andalados mundial. Tenemos cifras respecto a cuadros comparativos de situaciones similares en Chile, en Cuba y en Estados Unidos. Ahí está. Niños en situación de calle. Si quieres, pues, bueno, la información está en distintos lugares. Ahí está. Niños de nuestro estudio, por supuesto. Niños en situación de calle. Cuba, cero. Chile, 2.700. Estados Unidos, 2.500.000. Muertes por falta de atención médica. Cuba, cero. Chile, 1.580. ¿Quién da esa cifra? Estados Unidos, 45.000. ¿Quién da esa cifra? Terminemos de ver la cifra y ahí vamos, alcalde. Endeudados por educación. Cuba, cero. Chile, 600.000. Estados Unidos, 5 millones. Mortalidad infantil. 4 de cada mil en Cuba. En Chile, 8 de cada mil. Y en Estados Unidos, 6 de cada mil. Número de femicidios. Este es un tema muy importante y muy relevante en nuestro país. Política de Estado, en Cuba, cero. En Chile, 40. Estados Unidos, 1.600. Cesantía, 3,2 en Cuba. 6,8 en Chile. 4,9 en Estados Unidos. ¿Cuál es la fuente? El Banco Mundial. Pero sin carte... UNICEF, Banco Mundial. Y el senador, un momento. Senador, senador, senador. Senador, senador. Senador y alcalde, fuente, Banco Mundial. Ahí está la fuente. Le van a pagar igual, tranquilo. Ahí está la fuente. Le van a pagar igual, senador. ¿Le parece bien la fuente? Lo escuchó el... Es un hecho falso completo. Falso. Cualquier persona... A ver, mire. Por favor, carqué. No se lo miente que está ahí. Tranquilo, papá. Tranquilo. Lo que le quiero decir es lo siguiente. El mayor fracaso, el mayor fracaso de la dictadura cubana es que después de 60 años de dictadura, los cruceros llenos de gordos americanos, llenos de cerveza, buscando prostitución en Cuba, entraron hace menos de un año. Ahora, todo el mundo sabe, todos los que hemos visitado Cuba, saben que la juventud cubana se prostituye por un par de zapatillas. Las mismas zapatillas Nike tiene el dictador, porque él sí las puede tener. Pero un joven cubano no las puede tener. Ciertamente todas las dictaduras tienen mérito. ¿No era de la otra marca, de las tres tiras? No. Ah, el buzo de las tres tiras. El caballero cree en la variedad del mercado. ¿Con cuál zapatillas anda? Ando con una zapatilla blanca. ¿Cuánto vale esa? Pero no sé si siguiera... ¿Cuánto vale? Esa vale 120 lucas, mínimo. ¿Pero cómo sabe usted esa? 120 lucas. ¿Pero cómo sabe usted? La voy a pedir al alcalde. Pero qué mal gusto, hombre, por Dios. Oye. Pero a ver, bájate de la moto de nieve, hombre. ¿Cuánto vale tu zapatilla? Bájate de la moto de nieve. Bájate. Bájate de la moto de nieve. Bájate de la ISAPRE y no engañe a la gente. No, mire. Bueno, Andrés Pascal, la ISAPRE, Andrés Pascal, la ISAPRE. Andres, andes a atenderte a un consultorio de tu comuna. Andes a atenderte a un consultorio de tu comuna. No, pero tranquilo, hombre, por Dios. Por favor. Tranquilo. Alcalde, senador, senador, alcalde. Andrés Pascal Allende. Tranquilo. Oiga, por favor, yo hablo fuerte, ¿ah? Y hablo harto como Fidel. Que en paz descanse. Andrés Pascal Allende quiere decir algo. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que, hablando de la juventud, la juventud cubana tiene educación gratis. Todos. Es universal. Si ha estado en Cuba, lo tiene que ver. La juventud cubana tuvo salud desde niños. No como miles de niños chilenos. La juventud cubana no tiene discriminación. Yo, la semana pasada, hice un recorrido por la zona de Cautín y Mayeco. Y entrevisté a muchos campesinos chilenos y campesinos mapuches. Y vi la discriminación que existe del Estado chileno contra el campesino mapuche. ¿Y qué pasa con la discriminación política en Cuba, Andrés Pascal Allende? Yo creo que... Con las personas que no piensan como intenta o como impone en rigor el régimen cubano. Bueno, al respecto yo creo que es una realidad que tiene que verse históricamente. Porque el bloqueo no fue solo el bloqueo. El bloqueo fue invasión, fueron sabotajes, fueron más de 600 atentados contra Fidel. Fue un asedio, una guerra contra un pueblo que defendía su independencia. ¿Renaldo Arenda? ¿Y en esa... ¿Le suena a Reynaldo Arenda? ¿Por qué no? ¿Le suena a Reynaldo Arenda? Alcalde, un segundo. Yo respeté cuando tú hablas. Por favor, respétame cuando yo hablo. Si eres un alcalde, tienes que tener esa forma correcta de conversar. Yo no quiero atacarte, digamos, en absoluto. Yo vine aquí a hablar de Cuba y a hablar de Fidel Castro, de la imagen de Fidel Castro. Y de eso es lo que quiero hablar, no de otras cosas. Lo que yo no podemos olvidar es de que durante esos 50 años Cuba ha sufrido un bloqueo y además una agresión constante, una guerra constante. Eso sin duda limita la posibilidad de abrir o limitó la posibilidad de abrir a una oposición interna que estuvo activamente comprometida en esas acciones. Yo creo que eso es lo que quiero decir. Absolutamente. Yo creo que en la medida que Estados Unidos termine el bloqueo, establezca una relación normal entre Estados, respetando la independencia de Cuba, a mí no me cabe duda que el proceso va a ir gradualmente teniendo una apertura política. Hermógenes, ¿tú crees que efectivamente a contar del año 2018 van a haber elecciones libres en Cuba? Puede que haya, porque ya no van a estar los hermanos Castro, que han sido los que han encabezado la dictadura estos 60 años. Entonces, yo creo que el desenlace de Cuba va a ser parecido al de Alemania Oriental. Yo creo que el 25% de cubanos que viven en el extranjero, que son gente próspera, que amaban la libertad, que fue despojada de todo y se exilió, va a volver a Cuba físicamente y con sus capitales y va a consagrar en Cuba o impulsar una democracia, que va a elegir un gobierno del estilo occidental y Cuba va a ser un país progresista. Muy desconocido, podría decir incluso, ojalá un amigo, alemán, dice algo que es súper cierto, que la Alemania actual, la Alemania de Merkel, de Angela Merkel, integra políticas sociales de la Alemania democrática, de la Alemania comunista. Por lo tanto, tampoco podríamos demonizar lo que significan ciertas políticas sociales que desarrolló, por ejemplo, el régimen de Castro. Bueno, si hay una política buena, no importa quién la haya desarrollado, se adopta. Y eso es propio de la sociedad libre donde la gente elige. ¿Y cuál podría ser buena a su juicio? Bueno, yo creo que una política educacional que le dé al mayor número posible de gente acceso a todos los niveles de educación. En Chile sería perfectamente posible porque con lo que gasta el Ministerio de Educación cada año, todos los niños chilenos podrían libremente, sus familias, elegir la institución a la cual fueran, el mejor colegio particular y las mejores universidades. Pero se gasta en burocracia. Así que eso es posible. Volviendo a Cuba y apuntando a algo que dice Hermógenes, yo creo que el gran potencial de Cuba, en el caso que se abra, digamos, el comercio con Estados Unidos y termine el bloqueo, es justamente una población muy intruida, muy formada. Son, digamos, varias generaciones que estudiaron ciencias, que estudiaron medicina, que estudiaron una cantidad de proporción. Cuba, a pesar del bloqueo, tuvo un desarrollo científico, o ha tenido un desarrollo científico de la mayor importancia. Y eso, yo creo que ese potencial, que ya no son las riquezas básicas de vender el cobre en bruto, sino que utilizar, digamos, la capacidad cultural, la capacidad formada de un pueblo para agregar un valor a los procesos productivos, sí, claro, permitiría. Yo creo que permitiría. Esa es la riqueza que potencia Cuba, si normaliza sus relaciones comerciales. O sea, le falta libertad para manifestar todas sus capacidades. Eso es lo que necesita. No, 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 yo creo que lo que falta es que termine la prepotencia, el bloqueo, y ojalá que el Estado, y ojalá que el señor Trump tenga una política abierta. Vamos a seguir conversando aquí con nuestros panelistas, pero se integra, mientras le recuerdo la pregunta, por supuesto, para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Todavía Cuba es un modelo a seguir, y ahí está la votación, muy, muy pareja durante todo el programa. Se integra, como decíamos, Tadeo Villanueva, nuestro panelista. Tadeo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tía, como este es un tema algo distinto, hacer una intervención distinta, les voy a pedir a los panelistas que, y a usted obviamente, que por favor me dejen hablar poco más de tres minutos para que pueda dar la intervención sin interrupciones, al igual que yo voy a respetar sus intervenciones de la misma manera, les pido poco más de tres minutos, por favor. Pero, por favor, ¿quién sería yo para prohibirlo, digamos? Sí, está bien. Claro. Quiero decir un poema que escribí, cuenteado, pero creo que es algo distinto. No digo venceré, digo venceremos. Estoy confidel, me dirán comunista. Decimos lo que pensamos, los jóvenes no tenemos. Estoy confidel, díganme comunista. Que digan que este poema me lo escribió un adulto, que soy un robot del PC, pero yo sé que yo hablo por mi cuenta y lo hago sin insultos. Soy socialista, pero admiro a Fidel, y en esta ocasión con orgullo me despediré de él. Voló Fidel, aquel que nunca abandonó su nicho, y ustedes dispuestos a decir todo lo que ya se ha dicho. Unos dirán que fue asesino y violador de los derechos humanos, otros lo tratan de compatriota, líder, inclusive un hermano. Parecía que la guerra fría se apodera del programa, hablando de Estados Unidos y comunismo en las redes. Una recomendación que yo creo más que sana. No hablen de quién fue Fidel, sino de quién fue para ustedes. Que el pánico no cunda con su rotunda suciedad. Tampoco miradas cegadas y distintas de la sociedad. Que Fidel tuvo cosas buenas y malas es una obviedad, pero Bush traía sufre y Fidel el suave olor del cañaveral. Dirán que soy ridículo leyendo mi poesía y diciendo rimas, pero más ridículos son ellos, calificando a Cuba como la peor piranía. No del mundo, de la historia de América Latina. Pero si hablamos de América Latina, piranías ha habido y se mantienen. En Chile, Brasil, Paraguay y Argentina. Y ellos la defienden y la sostienen. Y de no haber estallado la revolución, la más épica y más pura, he logrado tener como conclusión que hoy ningún estadounidense sabría lo que es Cuba. Muchas atrocidades cometidas contra América, pero hablan del Che y la derecha se vuelve histérica. Mientras que Estados Unidos ha saqueado hasta el último peso, inclusive España o Inglaterra. Y ustedes han sido cómplices de eso. Claro que hubo errores en el proceso de buscar el socialismo. Poca libertad política y persecuciones. Pero se hizo la autocrítica y no se siguió con lo mismo. Aquí siguen justificando las torturas sin hacerse cargo de sus acciones. Allá existe el mejor sistema de salud de América. Acá se endeudan los estudiantes al no tener cómo pagar. Llega el Cedermonde y el chileno corre a comprar de manera frenética. Allá no existe, pero hay salud y educación gratuita de calidad. Los desaciertos de Fidel y que fueron aceptados como errores, no se compara con las torturas chilenas o ripilantes temores. Porque no los comparo diciendo que eran lo mismo. Porque nunca lo serán. Pinochet y los suyos fueron mucho peores. Pero si queremos comparar el mero acontecimiento de su muerte, yo despido a Fidel con esta torpe poesía. Mientras que ustedes despidieron a Pinochet con saludos militares y amargura, nosotros lo hacemos triste, pero con canto, baile y alegría. Finalizo ya este largo homenaje, que lo digo sin miedo a las burlas del cuentearse su engaje. La única tiranía en la de Estados Unidos la combatió ese hombre. Y esta es una frase muy cliché, pero la diré. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Su revolución fue orden. Eso quería aclarar. Muchas gracias. Es lo menor de Tadeo Villanueva por Skype. Bravo. El monje en Férez de Arce, ¿cuál es su opinión respecto a lo que señala Tadeo? Bueno, es un joven militante comunista que evidentemente... ¿Es militante comunista, Tadeo? Yo no sabía que era militante comunista. Yo no milito en nada. No soy militante comunista. De la UDI no es. No, no, pero comunista tampoco. Tadeo, ¿no eres militante en ningún partido o estoy golpeado? No. Oye, ese lenguaje es solo revolución democrática. Estuve unas pocas semanas participando en el movimiento autonomista, pero en estos momentos no milito en nada. Ya, pero la revolución democrática está a la izquierda del comunismo. Bueno, pero está bien, pero cada uno, digamos... Es un extremista de izquierda. Bueno, excelente reducción. Reducción, obviamente, está a la izquierda. Es peligroso, Tadeo, dice... Ya, y ¿qué significaría eso, digamos, para las nuevas generaciones? Porque en una de esas puede decir, ah, de revolución democrática y, digamos... Eso significa que tu líder debería ser Andrés Pascal, un hombre que siempre fue partidario de tomarse el poder por las armas. O sea, matando a los que no estaban de acuerdo con él para tomarse el poder. Quedarse 50 años, 60 años y hasta morirse en el poder. Y usted defendió también un régimen que a través de las armas se hizo el poder. No, fue llamado por los políticos democráticos para evitar que se tomaran el poder por las armas. Que es muy distinto. Pero la usaron igual. Bueno, ¿y de qué manera se combate un 20.000 extremistas armados si no es con las armas? Bueno, eso 20.000, 30.000, dice usted. 20.000. Por eso los políticos democráticos llamaron a los militares. Porque yo los llamé entre ellos. Yo no tenía armas. Teníamos que llamar a los que las tenían para evitar que se tomaran el poder por las armas. ¿Y era la única manera, a su juicio, José Pérez, de darse ya con la perspectiva del tiempo, la única manera de poder solucionar un problema político a través de la Cámara de Diputados y llamar a los militares a tomarse el poder? A juicio de los partidos demócrata cristiano, nacional, democracia radical, izquierda radical, era la única manera. Según usted, digo. Bueno, éramos la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y la historia, y con la perspectiva de la historia, usted siente que era la única alternativa o había en otras vías? No, pero si en ese momento personajes de la magnitud de Eduardo Frei Montalva y Patricio Elwin aplaudían a los militares por lo que habían hecho. No, no, pero yo lo estoy preguntando a usted. No, le estoy preguntando por Eduardo Frei Montalva. Bueno, obviamente, yo fui uno de los que contribuyó a redactar el acuerdo de la Cámara que llamó a los militares. ¿Y usted haría lo mismo? ¿Repetiría la misma acción? Obviamente, si el MIR de Andrés Pascal se va a tomar el poder por las armas, ¿a quién voy a recurrir? ¿Yo voy a salir a dispararle a él cuando él le dispara mejor que yo? Mira, yo no me permita. Andrés Pascal Ayete, que fue nombrado en esta conversación. Yo quiero decir francamente, ojalá hubiéramos tenido las 20 mil armas o las que tú supones, que es una mentira. No, pero si la contabilidad la hizo Carlos Altamira. Hermógenes, yo te escuché, tú me respetas a mí y me escuchas. Han pasado muchos años. Mira, ojalá hubiéramos tenido 20 mil armas para haber organizado al pueblo y generar una capacidad de autodefensa de los procesos de la reforma agraria, de los procesos de reforma universitaria, de los procesos que se dieron de cambio en toda la economía y en la sociedad. Ojalá hubiéramos tenido esas armas para defender ese proceso. El plan Z es una mentira. Tu acusación de las armas no es fundada en nada. Pero las de capital no. Eso es otro tema, pero déjame terminar lo que estoy diciendo. Por tanto, tu argumentación es absolutamente inválida. Yo quiero decir que lo que nosotros vivimos en Chile, con Alwin y con otros empujando el golpe, fue porque cerraron el paso al plebiscito que el presidente Allende quería convocar. Se adelantaron en el golpe para evitar una consulta democrática popular. Y el traidor Pinochet, más altos oficiales que desplazaron los oficiales constitucionalistas y democráticos de las Fuerzas Armadas, detuvieron más de 300 suboficiales y marineros y los torturaron de la Armada. Y la misma represión la desarrollaron internamente en las otras ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Y qué decimos de los oficiales del Ejército Revolucionario de Fidel Castro, que estuvo aquí durante la Unidad Popular, Andrés Pascal? Bueno, si yo venía acompañando a su presidente, ¿por qué no voy a tener su acompañante? Pero todo lo que significó esa participación paramilitar que hubo durante la Unidad Popular. ¿Sabes qué? Eso es mentira. ¿Es mentira? Nunca hubo una escuela militar con oficiales cubanos aquí. El único oficial cubano, José Carrasco, decíamos, Rivero, perdón. Antonio de la Guardia. El único... Antonio de la Guardia estaba a cargo de las tropas cubanas en Chile. El único José Rivero, no habían tropas cubanas. Había un oficial cubano que aseguró la seguridad de Allende. Eso no es real. Había personal dentro de la Embajada, que indudablemente algunos tenían instrucciones. Y se defendieron cuando con el golpe fueron agredidos por el Ejército chileno, rompiendo la inmunidad diplomática. Voy con el alcalde. No, 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 no. José, por tanto, lo que don Hermógenes perdió de Arce cuenta, es un cuento que ni él se lo cree. En realidad es tremenda mentira. Hay que decir dos cosas, Felipe, respecto al panelista. Lo ha contado Tadeo. Sí, Tadeo, Tadeo Villanueva. Tadeo, que suerte tiene Tadeo en esta democracia tan imperfecta de tener tres minutos en un canal de televisión libre de poder decir lo que ha dicho. Yo quisiera que un niño en Cuba o un niño cubano pudiera decir algo o un disidente pudiera tener tres minutos en 60 años. Pero tiene la gracia de poder hacerlo en televisión. Me parece bien. Pero ¿qué le parece a usted lo que dice Tadeo Villanueva? Hasta en el error, en la democracia se respeta. Él está equivocado. ¿Cuáles son los errores de él? Fundamentalmente porque una dictadura fundada en el odio. El comunismo es una ciencia fundada en el odio. Así como los nazis consideraban que había una raza superior y era imposible convencerlos que somos todos iguales, a un comunista nunca vamos a hacerle entender de que no hay razas superiores, no hay luchas de buenos y malos, de ricos y pobres. No ha resultado en ninguna parte. Si no resultó en Alemania, difícilmente ha resultado en Cuba. Pero lo que te quiero decir respecto a lo que se ha dicho recién, se lo quiero decir mirándolo a la cara, señor Pascal Allende. Con sus canas, después de 40 años de haber terminado la guerra en Chile, o al menos el proceso más crítico, yo encuentro lamentable que usted diga que pena que no hayan tenido las armas. Porque la dictadura de Pinochet, yo le llamo dictadura porque creo que fue una dictadura, fue una dictadura que no nació de la nada. Ustedes quieren construir una historia donde los militares chilenos se volvieron locos un día y les dio por matar gente en forma sangrienta. No fue así. No mataron. ¿Usted está en desacuerdo entonces con la actitud que tomó Hermógenes Pérez de Arce en la Cámara de Diputados en el año 73? Respecto de la destitución de Salvador Allende... ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo respeté su tiempo. Sí, pero... Voy de inmediato, voy de inmediato. Si me puede contestar esa pregunta, alcalde, voy con usted. Alcalde, por favor. ¿Qué chileno nosotros matamos? Pero antes de eso, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Matamos, digamos, 20 mil trabajadores campesinos chilenos. Andrés Pascal, vuelvo de inmediato, pero nos reprimimos. ¿Cuándo hemos torturado a alguien a Chile? Tranquilo, tranquilo, déjeme contestarle. Conteste esas preguntas. Felipe, voy de inmediato, voy de inmediato. Yo le quiero decir, señor Pascal Allende, no me tome usted a mí la lección de democracia ni de derecho humano. Usted reprobó ese ramo. Pero antes de eso... Usted todavía no le contesta por los asesinatos de policías en la dictadura. Pero, alcalde, antes de eso, ¿me podría contestar la pregunta que le hice? Usted si hubiese estado en la Cámara de Diputados, al igual que Hermógenes Pérez de Arce, en 1973, usted hubiese firmado ese documento y habría llamado a las Fuerzas Armadas como ocurrió? Hubiese declarado inconstitucional al gobierno de Salvador Allende porque lo era. Había adolecido inconstitucional al no respetar la sentencia de los tribunales de justicia. No habría llamado a las Fuerzas Armadas porque no me correspondía como parlamentario si lo hubiese sido. Pero si la consecuencia de la inconstitucionalidad de un gobierno que no respetaba la sentencia de los tribunales, que le restaba a Fuerza Pública la ley, claramente la consecuencia era el quiebre del Estado de Derecho. Lo que yo quiero sostener, y no tengo por qué hacerme cargo, no voy a caer en la trampa de la generación, de los caballeros de aquí al frente, de hacernos cargo de algo que yo tengo re claro. Las violaciones de los derechos humanos en Chile, en China y en Cuba no se explican ni se justifican. Se condenan. Y respecto de lo que ocurrió específicamente en Chile, señor Pascal Allende, fíjese que usted tuvo la suerte de irse a Cuba. Pero los cementerios están llenos de tumbas, de gente que todavía busca sus deudos por su locura revolucionaria. La forma que el presidente Allende... La forma que... Déjeme terminar. Yo me quedé bajo la dictadura en la clandestinidad en Chile. El presidente Salvador Allende. Yo me quedé en la dictadura. El presidente Salvador Allende. Hay evidencias. En el minuto que el Partido Socialista le va a ofrecer su lealtad, el día 11 de septiembre, le dice, hagan lo que quieran. No fueron capaces de defender el gobierno con las locuras revolucionarias, jugando con las armas cuando ardía la moneda. La gran lección de lo que ocurrió en Chile, y el verdadero nunca más, es que son muertos, señor Allende. Los muertos de las Fuerzas Armadas son los muertos de Chile. Y no se usan para efectos electorales. El nunca más verdadero y el honesto, y espero que ustedes se asumen en algún minuto, es que nunca más en Chile. Ustedes... No me corresponde pedir perdón. Antes de ir con el perdón, el programa está tan bueno, el modo termómetro, que Augusto Minoche Molina regresó y se reintegra la conversación. Pero Andrés Pascal Allende, antes de ir con Augusto Minoche Molina, quiere, por supuesto, ahí está la respuesta. Yo creo que ya es la desvergüenza absoluta, señor alcalde, de que usted me asigne a mí los muertos de la dictadura, los 20.000 muertos de la dictadura. No hay 20.000 muertos. Bueno... ¿Pero se da cuenta cómo miente? Sí. No, 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 no. Hay, digamos... El informe rédica habla de 3.000 muertos. ¿Dirigió el atentado contra Carlos Urzúa? ¿Ni tampoco contra distinguidos militares que ejercían funciones en el ministerio? ¿Usted no tuvo nada que ver? Bueno, me escucha lo que le voy a decir. Contésteme, usted que me interrumpe, contésteme. No, 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 usted me va a contestar a mí lo que yo le voy a decir. Contésteme. ¿Dirigió la operación militar para matar a Carlos Urzúa? Yo quiero saber cómo usted, del miembro... ¿Pero por qué no me contesta? ¿Sí o no? No, contésteme usted. Contésteme usted. ¿Sí o no? La pregunta que le ha hecho el león. No, yo se la puedo responder si usted me responde antes. Ya. ¿Dirigió o no la operación militar para asesinar a Carlos Urzúa? Ahí está la pregunta. No la dirigí, pero creo que fue una acción legítima contra Carlos Urzúa, que tuvo responsabilidades directas en la represión de gente. Mire, junto a mí hubieron miles de chilenos que lucharon. Yo tengo más de mil compañeros nuestros que cayeron en la lucha contra la dictadura. Una tragedia, señor. Lo que yo quiero escuchar, porque no lo he escuchado nunca la UDI, ni de usted, aunque sea otra generación. Y quisiera escuchar lo de don Hermógenes, que fue miembro del gobierno militar. ¿Qué hicieron ustedes para impedir esa represión? ¿Por qué no defendieron bajo la dictadura los derechos humanos? ¿Por qué apoyaron esa acción represiva? Porque ustedes tenían las armas y querían derrocar al gobierno por el poder. Pero si tú estabas hablando de que tú te quedaste a combatir aquí, te quedaste a combatir. Bueno, desde luego yo tenía que defender. Yo se lo contesto, si usted quiere. Tu tío Salvador te regaló una pistola. Yo se lo contesto, señor Hermógenes. Cuando usted se ha hecho cargo de los asesinatos del gobierno del cual usted fue parte y del golpe que usted impulsó. Porque no hubo asesinato. Ah, no, hubo lucha contra una guerrilla armada de las torturas de mujeres. Porque tú matabas a Mansalva. Por eso tenían que reprimirte o querían que te dejaran, que te condecoraran. Me encantaría saber la opinión de Augusto Vinosti Molina respecto a lo que se generó en este debate. Voy de inmediato con el senador Alejandro Navarro. Señor Vinosti Molina, ¿cuál es su opinión respecto a lo que se generó aquí en este minuto en modo termómetro? En democracia. Bueno, es interesante lo que ha sucedido ya, porque resulta que este programa era para hablar de Cuba y de Fidel y de sublecada. Sí, está bien, pero aquí se generó una conversa y me encantaría saber su opinión. Sí, por eso. Eso es lo que voy. El programa era para eso. Y aquí vemos cómo se está tornando en el tema, volvemos al tema de lo que sucedió en Chile. Y lo que estamos presenciando son los efectos de una sociedad tremendamente dividida que jamás se ha podido reconciliar porque, digamoslo así, la izquierda nunca ha buscado la reconciliación, sino que ha sido vendetta. Y la figura de Fidel Castro, a su juicio, también de alguna manera remueve estas diferencias porque pareciera que las diferencias solo son cuando se nombra a Augusto Pinochet, pero pareciera que cuando aparece la figura de Fidel Castro se genera una situación muy similar. Claro, porque son los dos extremos, las dos caras de la moneda. Entonces estamos viendo por un lado un modelo y una forma de gobernar que se inauguró en Chile y que prosiguió en el tiempo, después se transformó en democracia. Y lo comparamos a la dictadura izquierdista de Fidel Castro, que ya lleva más de 56 años, todavía está vigente y todavía no se ve ninguna posibilidad para los cubanos de tener algún tipo de libertad social. Bueno, te queremos agradecer, Augusto Pinochet Molina, por quedarte, por supuesto, y retornar al programa, pero, por supuesto, a ustedes en las casas, a usted también, a quienes están acá en el panel y a nuestro público. Nosotros hemos hablado respecto a Fidel Castro y Chile, y de manera tangencial hemos recordado, de alguna forma, la visita que tuvo Fidel Castro en el año 1971 a nuestro país. Se quería quedar, o sea, la intención era que estuviera en Chile durante 10 días. Sin embargo, estuvo prácticamente un mes. Recorrió el país de Arica hasta el extremo sur de Chile. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dijo Fidel Castro? ¿Y cómo se tomó en su momento la visita del líder cubano a nuestro país en los primeros años de la Unidad Popular? En la siguiente nota de Felipe Hernández, aquí en Modo Termómetro. Hoy hablamos en Modo Termómetro. Fue un líder amado y odiado a la vez, y visitó Chile cuando Salvador Allende comenzaba a sentir las primeras críticas hacia su mandato. Su amigo Fidel Castro, dirán sus adherentes, llegó a Chile a ver cómo avanzaba la vía democrática hacia el socialismo. La relación entre el líder cubano y nuestro país en Modo Termómetro. Dictador revolucionario un hito en la historia del mundo, Fidel Castro estuvo no solo con presencia física en Chile, la revolución cubana que encabezó caló hondo en una parte del país. En un mundo polarizado, Chile no era la excepción. Yo tengo 23 años, 1976, cuando después de haber ya estado viviendo ahí un par de años en Cuba, me doy cuenta que aquel sistema yo no lo quería para Chile, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social. No quería ni la dictadura de Pinochet o el modelo pinochetista para Chile, ni tampoco la dictadura de Castro o el modelo castrista para Chile. 10 de noviembre de 1971, Fidel Castro llegó a Chile. Era una visita que se prolongaría por 10 días, pero se terminó quedando 24. Una estadía que no estuvo exenta de polémicas. La oposición, con fotos, lo acusaba de todo. En las calles, las cacerolas comenzaban a sonar fuerte. Y Salvador Allende, molesto por la prolongada visita, pedía que el líder cubano se fuera lo antes posible, debido a que cada día que pasaba se iba entrometiendo en la contingencia nacional. Y no se pregunta qué es lo que le conviene a Cuba. Mira hacia el futuro y dice qué es lo que le conviene a los pueblos de América Latina. Porque lo que a Cuba le conviene es lo que le convenga a nuestros pueblos hermanos de América Latina. El 2 de diciembre de 1971, Fidel Castro llegó hasta aquí, al Estadio Nacional, para pronunciar uno de sus discursos más recordados, el que puso fin a su visita a nuestro país. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Está bien, una visita de una semana está bien, pero tres semanas, un mes, y con discursos que hacían efervescentes, que tenían otro estilo que el de Allende. Acá nosotros teníamos un líder, y esto era otra forma de mirar las cosas. Hoy, como desde Estados Unidos, Nixon, lo que argumentaban es que Chile era la segunda Cuba, y con eso pretendieron siempre oponerse a Allende y oponerse a la Unidad Popular. Claro, mi balance hoy es que no nos convino mucho. Cuba significó para muchos, contrarios a la dictadura, una verdadera escuela. El entrenamiento militar que les entregó la milicia de la isla, originó que al regreso de los guerrilleros chilenos, clandestinos por cierto, se agruparan y formaran uno de los movimientos más violentos que la dictadura tuvo que enfrentar. Nacía así, el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Que nadie se equivocara en ese sentido, digamos, de querer quedarnos allá, porque teníamos que resolver la situación chilena. Fidel Castro Ruz murió un 25 de noviembre de 2016, mismo día que Augusto Pinochet Ugarte habría cumplido 101 años. Y esta asociación no es antojadiza, porque con ambos en el poder, era el claro ejemplo de la polarización del mundo. Pese a que para Cuba el enemigo estaba en el norte, en el sur no era querido por las dictaduras de derecha. Chile no era la excepción, Pinochet no lo toleraba, el resto de la Junta menos. Dos hechos marcarían la histórica relación entre la resistencia a Pinochet y la dictadura, Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet. La primera reacción mía fue salir, pero de inmediato reaccioné y me acordé que tenía el nieto al lado y me cubrí su cuerpo con el mío. Cuando Pinochet cayó preso en Inglaterra, en España Fidel Castro se encontraba de visita oficial. Tras la reunión con José María Aznar, la prensa le informaba a Fidel de la situación. Su respuesta no dejó de llamar la atención. La retención del general Pinochet en Londres, ¿qué les parece, por favor? Está retenido por la policía británica, por un juicio que se desarrolla en España, la justicia española por el caso de los desaparecidos en China. No me explico bien, porque tengo entendido que Pinochet colaboró, colaboró con Gran Bretaña a raíz de la guerra de los Marinos. Llegada la democracia, Fidel Castro visitó Chile para la cumbre iberoamericana de 1996. Pero fue seis años después quien, en ese entonces fuera alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, viajó hasta La Habana y visitó, en un hecho inédito, a Fidel Castro. Conversamos en forma muy franca todos los temas. Yo siento que uno puede discrepar, pero al mismo tiempo conversar con respeto. La presidenta Michelle Bachelet, cada vez que asistía a un viaje de visita oficial a la isla, se daba un tiempo para visitar a Fidel Castro. Una de las oportunidades de encuentro fue en 2009, cuando el comandante ya había dejado el poder el año 2008, por problemas de salud. Hemos conversado largo, como ustedes ven, una hora y media. Usted comprenderá que una persona que está una hora y media hablando, bien, muy bien, muy ágil, como siempre activo, conociendo tanto dato que a uno le impresiona, porque conoce los detalles más importantes, ¿no? La relación de Fidel Castro con Chile es de claros y oscuros. Sus detractores le reprocharán siempre las violaciones a los derechos humanos en la isla, mientras que sus simpatizantes defenderán los avances, por ejemplo, en salud y en educación, pero no se refieren a las acciones de lesa humanidad. Un líder que fallece dejando una huella en Chile y en el mundo. Hay harto, ¿ah? La relación de Fidel con nuestro país desde el gobierno de la Unión Popular y hasta hace no mucho tiempo. Ahí está, Tadeo Villanueva. Hola, Tadeo, ¿qué te pareció a ti eso que ocurrió en el año 2009 cuando la presidenta Michelle Bachelet estuvo en Cuba, conversó con Fidel Castro, hizo como un pequeño trotecito apurada, lo que generó, por supuesto, la molestia y la crítica de sectores de la oposición y horas después, el entonces ya retirado, por supuesto, líder cubano, dijo mar para Bolivia. Yo creo que la política, las negociaciones y las conversaciones nunca estarán de más, independientemente con quién sea o por parte de quién sea. Yo creo que la demanda de Fidel de que debemos entregar mar para Bolivia es una demanda justa, soberana, desde el pueblo boliviano. Bueno, somos hermanos de América Latina y no debemos, por qué, restringirnos a quitar sus libertades por el mero hecho de que fuimos enemigos en alguna guerra del pasado. Yo creo que eso sería básicamente lo que opino en cuanto a esa pregunta. Tadeo, muchísimas gracias por haber participado nuevamente con nosotros en Modo Termómetro. Que estén muy bien y, por supuesto, se mantiene con nosotros Augusto Pinochet Molina. Andrés Pascal Allende, a propósito de esa pregunta, muchos sostienen que lo que hizo Fidel Castro en el año 2009 es una pasada de cuenta a la izquierda chilena cuando el año 1996 vino a Chile y Hortensia Buzzi, la viuda de Salvador Allende, le dijo y le exigió libertades políticas en Cuba. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? No, yo creo que no es real, digamos. Efectivamente, doña Hortensia... Yo estuve ahí, con el Canelo de Noces, San Bernardo. Usted era diputado, ¿no? ¿Qué año fue? No. Sí, era diputado. Estuvimos ahí cuando el Chablon. En una conversación, digamos, en una reunión, ella planteó el que tanto tiempo que llevaba Fidel en el gobierno y, posteriormente, Fidel habló con ella ahí. Yo no estaba en eso, pero tú puedes contar. Diciéndole, bueno, que tenían, digamos, una visión distinta, pero que eso no iba a limitar la amistad que él tenía con ella y con el presidente que había tenido con el presidente. ¿Era tan real la amistad? Y aquí también se lo pregunto a un monje de perseguirse, pero primero voy con Andrés Pascal Allende. ¿Era tan real la amistad de Fidel Castro con el presidente Salvador Allende? No, absoluta. Yo creo que hay que recordar que cuando triunfa la Revolución Cubana, el primer dirigente de izquierda popular chileno, que fue Salvador Allende, visitó a Cuba a prestar su apoyo y su solidaridad a la Revolución Cubana. Desde entonces surge una amistad. Indudablemente, en muchos aspectos de la política, de la forma de avanzar en un proceso de transformaciones hacia el socialismo, tenían visiones distintas. Allende tenía una visión más institucional, digamos, él tenía una confianza en que era posible llevar a cabo esas transformaciones socialistas dentro del marco de la democracia liberal que existía en Chile. Se ha hablado del reformista versus el revolucionario. El revolucionario. Está con nosotros Augusto Minosti Molina. Pero no me interrumpa, déjame terminar mi recortación, por favor. Perdón, creí que haya terminado. Creí que haya terminado, está bien, está bien. No me interrumpa. No, pero no hay interrupción, es para conversar. Desde luego, digamos, Fidel tenía una gran desconfianza respecto, digamos, a que eso fuera posible. Desconfianza, además, que yo comparto absolutamente. Porque, en definitiva, lo que mostró la realidad fue de que, al avanzar en ese proceso de transformaciones sociales profundas y económicas que afectó a la oligarquía chilena, a los grandes capitales chilenos y a las empresas norteamericanas, lo que hizo fue Estados Unidos, igual como lo había hecho en Cuba, fue intervenir en Chile y propiciar el golpe militar. Aquí, los militares no eran tan patrióticos. Los militares fueron traidores a la institucionalidad y al gobierno del presidente Allende que se debían. Los militares estuvieron financiados por Estados Unidos. Los datos no son de los Dios, los da la CIA. Yo creo que de eso, usted habla sin filtro. De que el financiamiento de la intervención... Pero ¿cómo habla sin filtro? Oye, es una cosa insomnio. ¿Me permite...? A Cuba la financió la Unión Soviética durante 30 años. No, no. ¿Me permite...? Estamos hablando de la intervención militar. Estamos hablando de el golpe que fue financiado por Estados Unidos. Mira, yo quiero invitar al alcalde... Tenemos Twitter en AnteDiscol en el señor Navarro. Hashtag, modo termómetro, Pinochet se vendió a Estados Unidos y la CIA. Y con eso vendió al país. Fidel echó a esos asesinos y no se dejó pisar. dice U pero era I año 2000 el Senado de los Estados Unidos habiendo la CIA liberado y desclasificado los informes de la intervención de la CIA durante el gobierno de Salvador Allende van al Senado de Estados Unidos se arma una comisión especial y el Senado remite esos informes no es Hollywood, no es ciencia ficción no es novela, son los archivos desclasificados de la CIA enviados por el Senado a los Estados Unidos, allí están yo te recomendaría que fuera a la biblioteca como yo he oído muchas veces, a leerlos porque claramente la intervención de los Estados Unidos el financiamiento a periódicos a periodistas, a políticos a partidos, a las Fuerzas Armadas y te quiero decir una cosa, la intervención no comenzó en el 70 con el triunfo Allende comenzó mucho antes comenzó en el asesinato del general el Senado, comenzó con el asesinato del comandante Araya, comenzó con los atentados, los obreduitos, mucho antes es que no has leído nada cartes, tienes que leer un poco te invito a ir a leer los archivos clasificados Felipe, esto no puede ser un monólogo y decirte que este movimiento mío están los archivos clasificados y está la muerte que manchó al ejército de Chile, el asesinato del general René Schneider hay una pregunta para que usted opine mi pregunta para Almógenes que no tiene la posibilidad de hacerse pero Felipe ¿estuviste en el asesinato de René Schneider? no, yo no antes de ir con eso opina en hashtag modo termómetro la pregunta es ¿todavía Cuba es un modelo a seguir? ahí están las opiniones muy parejas el alcalde Carter quiere decir volvamos a Cuba yo la verdad que al senador Navarro aparte de andar pendiente de mis zapatillas que no son un tema relevante yo le quiero decir señor Navarro que yo no uso internet para el copy paste yo leo todo y no hago una distinción odiosa para que usted sepa la CIA intervino en la elección de Salvador Allende del año 64 financió la campaña de Eduardo Frei y el KGB también eso todo el mundo lo sabe y también hubo dinero soviético financiando la campaña de Salvador Allende Chile fue parte fue parte del escenario global de la guerra fría a como lo hacía hace poco tiempo cuando tenían plata para el petróleo la dinastía Maduro Chávez que financiaba los partidos de izquierda en Chile siempre ha habido intervención de dinero extranjero en nuestro país lo único que yo quiero decir Felipe y no quiero dejarlo pasar porque he esperado todo este rato para poder contestarle usted que me pedía disculpas no le voy a pedir disculpas porque no tengo nada que pedir disculpas lo que sí le quiero transmitir señor Pascal Allende y a usted senador de la república honorable senador la gran lección de todos estos años de dolor de guerra es que no hay muertos ni buenos ni malos las viudas lloran igual por un militar asesinado por el mil como una mujer que busca un detenido desaparecido en el norte de Chile no tengo que pedir disculpas respecto a Pinochet porque siempre he tenido una opinión bastante clara al respecto pero lo único que les quiero decir yo estoy harto de la doble moral de la izquierda chilena que usa como red bank los derechos humanos cada vez que se le cargan los argumentos Fidel Castro ¿es un dictador? sí 60 años en un gobierno sin elecciones en cualquier parte del mundo es una dictadura el año pasado señor Pascal Allende Human Rights Watch que no es una entidad de derecha usted que le cree a Estados Unidos cuando le conviene senador Navarro supongo que ha estado alguna vez en Estados Unidos Human Rights Watch dirigido por un chileno dice que el año pasado hubo más de 10.000 detenciones arbitrarias en la isla simplemente la visita anterior del papa detuvieron a 10.000 cubanos porque no querían molestia para el discurso oficial del dictador cuando ustedes hagan el crossover crucen la barrera y estén dispuestos a reconocer los derechos humanos de todas las personas y especialmente el adversario habremos avanzado un poco más en la historia de horror que yo no dudo que usted vivió por sus personas detenidas desaparecidas pero no hay muertos ni buenos ni malos así como no hay dictadores buenos los dictadores tienen que ser erradicados en Alemania en Chile y por suerte también en Cuba el alcalde Rodolfo Carter hace un emplazamiento directo al senador Alejandro Navarro y al sociólogo y ex secretario general del MIR Andrés Pascal Allende pero también sin decirlo le hace un emplazamiento a usted señor Pérez de Arce respecto al reconocimiento de las víctimas ¿qué tiene que decirle a él? bueno le digo que tiene que estudiar más no ha estudiado suficiente él tiene que saber del armamentismo de la unidad popular reconocido Andrés Pascal no me quiso dar una interrupción pero el que dijo cuántos eran los elementos armados que eran no menos de 10 mil fue Carlos Altamirano el secretario general del Partido Socialista ¿y eso justifica lo que pasa después del 11 de septiembre de 1970 obviamente porque era una lucha armada en que los políticos democráticos pero disparaban de un puro lado no de los dos lados y por eso que en los primeros tres meses después del 11 de septiembre se murió el 60% de las personas caídas en la lucha en Chile 1500 muertos por los militares y 300 por la extrema izquierda por los compañeros está a gusto Pinochet Molina también por supuesto recordemos que él conversó con nosotros se fue pero volvió porque la conversa estaba muy entretenida yo me pregunto y de la ignorancia absoluta en algún momento en la familia se conversaba respecto a la avenida de Fidel Castro al tema de las armas lo que pasó durante el desembarco en Carrizal Bajo que finalmente terminó utilizándose gran parte de esas armas en la denominada operación siglo XX que fue el atentado al general Pinochet en septiembre del año 1986 ¿se conversaba esto en la familia? se tocaban como temas tangenciales cosas digamos de la del día a día pero cuando sucedían obviamente eran noticias y habían comentarios pero pero ha sido conversaciones profundas no el tema familiar siempre fue muy cerrado a las cosas familiares propiamente tal y a y a contarnos nuestra historia y a compartir nuestras cosas íntimas y no estar preocupado de ese tipo de temas todavía Cuba es un modelo a seguir es la pregunta para que usted participe en nuestras redes sociales hashtag modo termómetro y ahí está sigue la votación levemente levemente superior a si sigue versus la alternativa no sigue pero es muy leve y la verdad que durante todo el programa se ha mantenido exactamente igual hay un whatsapp donde usted más 569 4439 4049 donde usted puede participar 4049 bien digo donde usted puede opinar donde usted puede participar y tenemos un video whatsapp respecto a la pregunta de hoy en modo termómetro revisamos tu opinión por video whatsapp es obvio que de un principio él fue un revolucionario pero a pasar del tiempo le gustó el poder pasa a ser un dictador fue un revolucionario que nos deja como legado el haber alcanzado el socialismo como una expresión plena y perspectible de la democracia en cubo revolucionario es ser un revolucionario para tu país para tu patria tienes que querer cambios profundos y los cambios profundos no se hacen con un lápiz y un papel el debate continúa en comerciales ingresa al fanpage de modo termómetro próximo jueves en el cubo la verdad de una crisis a bordo sentía que yo me iba a morir que el avión se iba a caer Nicole Moreno la niña que se convirtió en madre y ahí ya tenía como 4 o 5 meses la gente que cree que Luli es tonta y que no era un personaje más tonto de ellos el cubo secretos entre 4 paredes si los maestros silvan es porque pintan con Zipa Zipa la pintura de los maestros ¿dónde nos vamos a este verano? al lugar soñado a disfrutar cada segundo a ser nuevos amigos el sitio perfecto para vivir tu verano es viajespalabela.com elige tu aerolínea tu hotel y arma tu verano ahora el mundo es sorprendente descubrelo el auténtico poder de la naturaleza combina el poder de la jalea real con el poder aclarante de la manzanilla este es el secreto de Tío Nacho Aclarante un cabello naturalmente más rubio más dorado y sedoso Tío Nacho Aclarante cabello naturalmente más rubio Tío Nacho el rey de la jalea real que da nueva vida a tu cabello víctima de los ronquidos a su honor spray antirronquidos para que el ronque menos y tú durmas mejor pídelo en farmacias se pasó se pasó sí volvió totus a un peso con solo un peso lleva uno adicional en más de mil productos lleva la segunda unidad de mayones a gelmas a un peso buena desafío pregúntale a tus piernas ellas ya comprobaron la promesa de Goi Coechea y decidieron cambiar su crema actual no puedo creer la diferencia me relajo apenas me la puse siento esta pierna mucho más liviana la siento deshinchada sientes una frescura que te alivia muchísimo y además me humecta por mucho tiempo sin duda me cambio Goi Coechea tu crema habitual puede hacer esto pruébala tú también y cámbiate a la frescura de Goi Coechea tu especialista en piernas cuatro famosos y un desafío con estilo donde todo se trata de conseguir lo necesario para lucir espectacular sin salirse del presupuesto el ganador tendrá que deslumbrar con la mejor nota y para eso todo truco consejo y picada vale Divino Shopping el placer de comprar pronto en Chilevisión nueva serie Samsung Galaxy J diseño con cuerpo de metal y huella digital para mayor seguridad y tu oportunidad de tenerlo es ahora con Galaxy Now encuentra hasta 20% de descuento en tu Galaxy J5 y J7 solo por pocos días en tiendas Samsung y retail adheridos estamos haciendo un nuevo programa que se llama Modo Termómetro que es un programa que pretende recoger los temas que a usted le importan a los jóvenes el tema de la educación a la gente más grande el tema de la salud del trabajo el desempleo las pensiones bajas de las mujeres los temas de delincuencia de salud que a usted le importan y esto mismo que ustedes hacen que es tomar sus celulares grabar a lo mejor viralizar y que lo que ustedes opinen sobre los temas que son importantes para ustedes salgan en televisión continuamos en Modo Termómetro el hashtag es Modo Termómetro como lo dice ahí Iván Núñez en la promoción por supuesto usted puede opinar a través de nuestras redes sociales todavía es Cuba un modelo a seguir si sigue en 51 52 no sigue en 46 47 aquí en la conversa en los comerciales aquí había un diálogo bien interesante entre el monje Nes Pérez de Arce y Rodolfo Carter respecto a que si la gente mayoritariamente considera que Cuba es un modelo a seguir hay un problema me encantaría que lo desarrollaran un poco más si eso fuera verdad y correspondiera a lo que opinan la mayoría de los chilenos quiere decir que Chile está embromado ¿por qué? porque quieren establecer una nueva Cuba en nuestro país la mayoría según lo que dice ahí la encuesta ahora las encuestas se equivocan Cuba es Cuba respecto al tema de la educación de calidad y el tema de la salud ¿por qué no? no pero es que ahí dice en general todavía Cuba es un modelo a seguir por eso pero si yo puntualizo la pregunta si yo puntualizo la pregunta tú puedes educar a la gente de determinada manera y si no deja a la gente opinar bueno quiere decir que la gente no quiere que en Chile haya libertad de opinión eso es lo que quiere decir señor Navarro ¿usted está de acuerdo? mira yo me hice el modelo a seguir en salud absolutamente fue la BIN a ver el modelo de salud para la comuna de Santiago y quiero decirte que en Cuba se le enseña a los médicos a mantener a la gente sana en Chile se le enseña a sanar a los enfermos porque sanar cuesta plata hay que poner enfermos hay que operar en Cuba el énfasis está en que la gente no se enferme y cuando una comunidad y un equipo médico mantiene la población sana es un equipo bien evaluado no es bien evaluado el equipo que logra resolver las enfermedades es mucho mejor evaluado el que mantiene la población sana ¿y qué hacemos con las libertades individuales con las violaciones levanten el bloqueo Felipe levanten el bloqueo mira Estados Unidos se ha equivocado o sea se termina el bloqueo o sea se termina el bloqueo y no hay más violaciones de la ciudad no va a haber mira yo no no hay ni un torturado que me mencione lo que hay generales fusilados por narcotráfico porque se encargó el gobierno de Cuba en eliminar completamente todas posibilidades de narcotráfico en Cuba no hay juicios políticos te quiero decir una cosa no existen los juicios políticos se acaba te quiero decir una cosa claramente mira había detenido no conozco ni un torturado no he visto ni un informe donde me digan que Cuba ha asesinado y tiene a gente enterrada o lanzada al mar lo que yo digo que la figura de Fidel mira que la juzgue la humanidad y como dijo el año 53 después del asalto al corte en Moncada cuando se defendió como abogado frente a un tribunal de Batista dijo condenadme no importa la historia me absorberá y tengo una certeza la historia va a absorber a Fidel Castro va a ser el líder indiscutido del siglo XX para América Latina tuvo 17.000 muertos ¿dónde? en Cuba durante el gobierno de Fidel Castro está en el libro negro el comunismo documentado es como el plan Z es como el plan Z claro es lo mismo pero si no tiene una base real a tu edad yo sería más serio tuviste toda la época el comunismo en general tuvo 100 millones de muertos 17.000 fueron en Cuba ¿sabes lo que pasa? la frase del senador Navarro recuerda la frase del senador Navarro recuerda ¿y cuántos miles de muertos tiene el Estados Unidos en Irak? no pero vamos antes de ir con eso vamos con Robo Focart vamos con Robo Focart la frase del señor Navarro recuerda a otro ídolo de nuestro compañero aquí presente Stalin decía un muerto es una tragedia 10 muertos son un problema millones son solo números los muertos no son números los muertos en Cuba fueron miles y las detenciones son miles y aquí marco el punto en Mujene no me mande a estudiar historia al menos yo no quiero estudiar la historia de ustedes que relativizan los muertos francamente en Chile lo que esta generación de chilenos le tiene que prometer a nuestros nietos es que no van a haber más desaparecidos ni van a haber más expropiaciones arbitrarias como hubo en Chile ni tampoco que cuando yo tenga su edad señor tenga la tupede de decirle a todo el país que mala suerte no haber tenido las armas para haber matado chilenos no Andrés Parcal Allende bueno es propio es propio de es propio de la UDI y del alcalde tergiversar lo que uno dice es lo que usted acaba de decir yo no yo te escuché escúchame ahora es propio de usted tergiversar la realidad yo no dije haber tenido las armas para matar yo dije haber tenido que lo repitan que lo repitan haber tenido las armas para defender el gobierno popular y el proceso de transformación democrática que es distinto no es lo mismo ¿cuál sería la diferencia? ¿para qué le iban a usar las armas? ¿para qué iban a usar las armas? para evitar justamente no pero le iban a usar el gatillo supongo ¿no? no 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 pero cuénteme me invito a que usted me está dando clase la realidad que tú estás tratando de evadir no pues es que aquí hubo un golpe militar en que mataron miles de personas no le he evadido y tú no estás asumiendo esa responsabilidad es usted el que evade quiero volver al tema es usted el que evade ¿para qué quieren las armas señor? ¿qué es lo que iba a repartir? ¿flores con los fusiles? quiero volver al tema lo que yo creo es lo siguiente y hablemos sobre ese tema de las armas perfecto encantado cuénteme el problema en este país es que entonces y ahora sobre todo ahora hay una fuerza armada que están al servicio de los grandes capitales una fuerza armada formada en el anticomunismo una fuerza armada que son un gueto que tiene privilegio en las pensiones en todos los aspectos de la vida están formados hechos para reprimir al pueblo cuando el pueblo quiere cambiar la realidad social ¿usted no se arrepiente de nada señor? todavía no se arrepiente de nada no se arrepiente de nada no se arrepiente de nada usted domina a través de modo termómetro si yo me arrepiento y a propósito de la situación de Cuba quisiera que nuestros paneles me escucharan ¿cómo va a ser el mundo? ¿cómo va a ser el mundo? ¿cómo va a ser el mundo? ¿y con hechos? señor señor para carayente alcalde el alcalde ¿cómo va a ser el mundo? señor 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 ¿cómo va a ser el mundo sin Fidel Castro en Cuba? ¿cómo va a ser el mundo sin Fidel Castro en Cuba y con Donald Trump en Estados Unidos? Hermógenes Pérez de Arce no se habla como Udi piensa que va a pasar sin Fidel Castro y con Donald Trump como presidente de Estados Unidos no yo creo que se ha iniciado un proceso de apertura en Cuba que Estados Unidos ha mirado bien y que Donald Trump no lo va a interrumpir en el sentido de que haya mayor libertad de movimiento de entrada al país de negocios en el país y que por lo tanto lo dije antes yo creo que el destino de Cuba va a ser parecido al de Alemania Oriental el exilio cubano va a conducir la recuperación de Cuba para la democracia y la libertad senador Navarro mira nada en absoluto va a cambiar en Cuba por la muerte de Fidel Fidel diseñó a Cuba cuando no estuviera Fidel y lo que va a cambiar a Cuba es el levantamiento del brutal criminal bloqueo económico ese es el punto de inflexión para que las cosas pudieran comenzar a cambiar en Cuba para una nueva institucionalidad Cuba va a seguir siendo digna soberana libre y por cierto líder en América Latina en salud y en educación que yo ya quisiera para Chile ¿Cuáles son las opiniones a través de nuestro WhatsApp? ponga mucha atención en video por supuesto aquí están aquí en modo termómetro Revisamos tu opinión por video WhatsApp Un funcionario porque fue un hombre que se adelantó a sus tiempos y a sus ideas porque fue capaz de demostrar que la igualdad puede existir y que puede combatirse la pobreza Obviamente fue un revolucionario y un rebelde ¿Ya? Duró fue consecuente con sus ideas nunca pospuso ni las cambió no se enriqueció con la revolución Fidel Castro un cubano guerrillero político utilizó el descontento local para generar conflicto y luego guerra civil El debate continúa en comerciales ingresa al fanpage de modo termómetro el águerrido no se han comprado en comerciales y son